Estos debates de fútbol y hoy presentamos la importancia de la salud mental. Los jugadores no somos robots, no estamos hechos de acero. Nos pasan cosas que influyen en nuestro rendimiento. Son cosas que no se saben, pero cuando uno las vive de adentro, todo tiene un porqué. Hoy, el delantero uruguayo Santiago Morro García estaría cumpliendo 31 años. En febrero de este año, se quitó la vida en su departamento por un cuadro depresivo que venía de hace varios años. Dejó señales de lo que le pasaba, pero no recibió el apoyo suficiente. En su profesión, le iba bien. Era y sigue siendo el máximo goleador de Gode Cruz en primera división, con 51 tantos, y fue el goleador de la Superliga 2017-2018. Ojalá que los clubes comiencen a tomar en cuenta, no solo que un jugador es un cuerpo bien definido y sano, sino que también necesita valorar más su salud mental. Por eso, se debería brindar más apoyo psicológico a los jugadores. Sus goles vivirán para siempre en el corazón de los hinchas. El fútbol argentino te extraña, morro. Feliz cumpleaños, Santiago, donde quiera que estés.